¿Cómo están? Buenos días, queridos alumnos. Les voy a compartir entonces el día de hoy el el trabajo que vamos a realizar en el área de matemática. Muy bien, buenos días con todos del colegio de Jesús, los niños de primer grado, vamos a trabajar el día de hoy en el área de matemática nuestro siguiente propósito. A ver, hoy hoy nos organizan, organizaremos datos en gráficos de barras horizontales sobre símbolos del amor de Jesús trabajados en infancia misionera y el título es gráficos de barras horizontales. Después de que ya aprendiste los gráficos de barras verticales, pues hoy día vamos a practicar en barras horizontales y la competencia de hoy es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bien, vamos a ver, en la reunión del día lunes de infancia misionera nos hablaron del amor de Jesús para cada uno de nosotros y nos pidieron que lo representáramos con un gesto. ¿Se acuerdan? En un momento de la dinámica. Entonces, nosotros hemos contado a los gestos que los niños de primero hicieron, ¿no? Y representaron. Entonces, tenemos aquí, se hizo el conteo de según la preferencia de los gestos y obtuvimos los siguientes resultados. El título de nuestro cuadro es ¿Qué gestos de amor prefieren? Los niños de primer grado. Entonces, tenemos abrazos, amor con nuestros hermanitos y besos. Entonces, con un gesto de abrazos se contó cinco, en total son cinco niños. En los gestos de amor, gesto de amor se obtuvo, a ver, cinco más cinco, diez, once, doce en el conteo. En total fueron doce niños. Y con el gesto de besos fueron cinco más cinco, diez. Diez niños eligieron o prefirieron ese gesto. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál será el gesto de preferencia de los estudiantes de primer grado? Vamos a ver entonces y vamos a ir analizando paso por paso. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ahora tenemos ahí un gráfico de barras. Pero ahora vamos a aprender a hacerlo horizontal. Fíjense, ahora ¿Dónde están los números? Ya no lo tenemos como lo habíamos aprendido aquí en forma vertical, sino horizontales están los números. Muy bien, ¿cuántos tenemos? Entonces vamos a ir poniendo y ubicando cada una de las barritas según los datos que hemos visto en la en la tabla anterior. El título de nuestro gráfico es ¿Qué gestos de amor prefieren los niños de primer grado? Entonces tenemos en el costado del lado izquierdo los la preferencia, ¿No? Que están ahí los gestos. Y abajo en donde están los números es la frecuencia que es la numeración. Ahora sí, ubicamos la primera barrita sobre el gesto de los besos. ¿Cuántos obtuvieron? Diez. Diez personas prefirieron entonces ese gesto. En el siguiente, en el siguiente gesto de amor obtuvieron doce, porque fueron doce las personas que prefirieron. El siguiente gesto de abrazo fue cinco. Entonces eso fue nuestro resultado y nuestro gráfico ya estaría completo. Pero ahora lo vamos a analizar y vamos a ver con la primera pregunta. Pero antes, antes de hacer las preguntas, quiero que recuerdes la siguiente indicación que te va a ayudar mucho para seguir haciendo tus otros gráficos. En las líneas horizontales está la cantidad, los números, como les acabo de explicar, de las preferencias de los alumnos de primer grado. Por eso se llama frecuencia. Toda la numeración en horizontal, acuérdate. Y en la línea vertical, ahora vamos a tener los dibujos de los gestos que eligieron. Pueden ser, cuando hagas otros gráficos, puede ser dibujos, palabras, imágenes, excelente, etcétera, etcétera. Lo que tú desees. Muy bien. Ahora vamos a ver una, una de las, para poder interpretar uno de los cuadros, entonces, y vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el gesto de preferencia en los estudiantes de primer grado? Muy fácil es en este tipo de preguntas porque solamente vemos la cantidad de la frecuencia, ¿no? Entonces vemos cuál es la barrita que obtuvo mayor, mayor preferencia. Muy bien, podríamos entonces decir rápidamente, ¿no es cierto? Que es la de amor con las manitos porque es la barrita más grande. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes de primer grado participaron en la dinámica? ¿Qué tendríamos que hacer para hallar el resultado? Porque ahí nos están preguntando prácticamente hallar el total. Acuérdate, para hallar el total, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Muy bien, hacer una adición. Perfecto. Entonces, vamos a ir poniendo cada uno de los, de los datos que vemos en nuestro gráfico. Si vemos que en abrazos hay cinco, colocamos ahí en la unidad, luego en, en amor, en el gesto de amor, tenemos doce, doce, colocamos el número doce en el tablero y en el gesto de los besitos, tenemos diez, colocamos el número diez. Ahora sí empezamos a hacer la adición y sumamos. Siempre empezamos por las unidades, cinco más dos, siete, siete unidades y una decena más una decena nos dan dos decenas. Entonces, tenemos veintisiete y hallamos la respuesta. ¿Cuántos participaron? Veintisiete estudiantes de primer grado. Y vamos a ver la siguiente, la siguiente pregunta. Aquí nos están preguntando y nos dicen ¿cuántos gestos de amor eligieron más que el gesto de besos? Miren, más que, nos están diciendo para que hallemos la diferencia. Si la diferencia, ¿qué operación será? Muy bien, es una sustracción. Entonces, ¿cuál será el dato del gesto de amor? Doce, ubicamos de nuevo en el tablero posicional y los gestos de besitos, son diez. Y si hacemos la sustracción, también empezamos por la unidad. Dos menos cero, dos, correcto. Y uno menos uno, cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Perfecto, eligieron dos gestos de amor más que el gesto de besos. ¿Vieron? ¿Vieron qué fácil es? Es muy bonito. Ahora sí, vamos a hacer nuestra metacognición. Y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Muy bien, hemos aprendido a realizar gráficos de barras horizontales. Entonces, ¿cómo lo hemos aprendido? El primero a realizar y de y hacerlos dentro del gráfico, cada uno de los datos que nosotros estamos viendo y también a interpretarlo, ¿no? Gracias al gráfico. Y ¿Pero qué me sirve lo que hemos aprendido? Wow, ustedes saben muy bien que ya esta pregunta hemos hecho varias veces y nos sirve para todo lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestra casa también o que se hace en el país, ¿no? Para ya las preferencias, los gustos, votaciones y diversas y diversas preferencias que ustedes pueden tener en casa. Ahora sí te voy a explicar la actividad que vas a realizar para mandar por SiaWeb. Entonces, no te olvides resolver la ficha 5 sobre los gráficos de barras horizontales siguiendo las indicaciones y lo aprendido el día de hoy. Manda la foto de la ficha por la plataforma SiaWeb por las características tareas del curso de matemática hasta la fecha que te indica la profesora. No te olvides de mandarlo dentro de la fecha. Y eso ha sido todo. Espero que nos veamos pronto en nuestras clases de esta semana. Gracias chicos. Ya nos estamos viendo entonces cuídense mucho y lávense sus manitos siempre. Chao.